La secretaria de la Gobernación, Zoé Lavoie, justificó las contrataciones de su hijo en el gobierno y aseguró que cuenta con las cualificaciones para los puestos. Delfos José Ochoa Lavoie ha tenido contratos con la Oficina de Servicios Legislativos y con AMSCA. Lavoie afirmó que, una vez aceptó su cargo actual, solicitó a su hijo que no renovara sus contratos con el gobierno, que suman $124,500. Visite elvocero.com para más detalles de esta historia. Hasta la próxima.